¡Suscríbete! 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 Compartiendo todo el puto, el rapé El popo no suena, pero muestro calicé Yo escupo la crema sobre este sanzami Sabes perfectamente que en comillo hacemos origami Yo, origami, sabes que lo hago yo de tranqui No pasa nada, yo soy ese tío que sale directamente de fiesta a la party No pasa nada, yo tengo la dinestriz Me lleva a mil con F, porque me lleve a chamarri Así que vámonos directamente de fiesta Y sabemos que traemos la hierba Y por eso estamos en la cresta Sabemos que mucha mierda de esa Acá está, pero también lo montamos en R.A.P. como la orquesta Yo, ¿sabes qué impresionante? A mí no yo soy un cabrón Si hablamos de los pollos, le llamo criollo, porque los criollos Es así de simple, joven desintegra Uno sale del armario, otro es del armario Pero lanzamos un pan de selva Y sinceramente pienso que no paguen y que no salen Y si quieren salir del armario, porque salgan Nosotros somos sus lindes Y también somos hombres libres Mujeres y ya sabes que en esta mierda se sirve Yo, no pasa nada, no somos libres en esta improvisación Te lo explico en un momento y cuál era la razón Porque no hay soltar y hoy en día la libertad de expresión Es igual, la libertad es prisión Pero la libertad es traición Sabes hermano que es solución Y no por eso mismo a ellos le hacemos una mención Nosotros sacamos el rap en el corazón Y ellos solamente quieren fotos como Gallardón Yo, ya que no me lo explico, te lo digo hermano Sabes que me imprevisando y hacemos los sueltos más que claro Si hablamos de política aunque sean fumados Ni PP ni presiones, con ellos no podemos ser ciudadanos Ay, me queda una más, no podemos fumar Y tampoco a esa luz de la jodida espuma A mi bebé y ciudadanos hermano me la ayuda Y por eso mismo sacamos el verso a Indubi y yo te lo fumar No, no lo fumamos cada poquitía Es así de siempre, como en un momento si quiere la liga Yo digo, no pido a Dios con la alegría Pero la palabra es de Mario me fuga la Virgen María Okee Ooooooooh ¡Cállate! ¡Cuáles 5 los debes tener 4, 4, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. La primera de regalo concentrarte, tú no puedes porque no tienes alcance Sé que tienes malote por estar desde la calle, pero lo único que tienes es una puta con el parque Si, tú no eres rey y tú no eres el sereno, te voy a decir que a los que son su muerto Y a más que este, feliz manco, porque hoy te voy a matar, bienvenido, dulce sueldo Dulce sueldo, que pediste, no compadre, feliz manco, sonrillo, controlo todos los que se males Entonces no me hables de eso que tú no conoces, porque es un buraco, pero no te he venido, yo soy Alex Si, se me ha ponido en ese puto escenario, ese yo porque la feo va a diario Me encanta, chiquillo vale, pues soy la copa de escuela, no vas a ir a los puto escenario Pero de cuantos años te crees que tengo, hermano que te crees, yo es lo que mantengo Esto es cierto, pero soy joven para poder verlo, sin embargo tú todavía estás viniendo del muerto Escúchame, eso me ha permitido un chiste, aunque me trabe el color muy triste A mi pico es esto maldiste, desde cuando se repara que no te ha vuelto hipster Desde cuando intentas ser jugador de fútbol, pero te cambias a ser batallero profesional Pero en la ciquillo ayer te sale toda corta y mal Muy bien recalzado, soy batallero y también futbolista, la marco y cualquier lado A mi pico me ha ganado, sabes carayos que gano, yo soy futbolista y ganarte me da un palo Ganarte te da un palo, ganarte te da un palo, las casas en cualquier lado se me vende, es un regalo Pero no estás tan mal, porque sin el preservativo no podrías ser papás Y eso es que se me parezca interesante, y yo te la contesto al instante He tenido un poco un puto dijo, como era la fea o su ropa y el jefe es un elefante ¡Pienso! ¡Tres, dos, uno! Sobre la calima, hermano, te mando a la ruina, mira como llego, sabes, yo lo toco como Hiroshima Tú eres otro tonto, sabes, no juguetas en mi liga, yo te gano, hermano, porque aquí soy el niga Tú eres un niga, yo soy un atroide, sobre todo hermano, cuando estás pillando mis infiloides Ves que tan solo llegó como un asteroide, poder mental contra el poder de esteroides Poder de esteroides, pero tú no sabes la trayectoria, hermano, yo te supero Tú eres un tonto de mierda como un calimero, pero yo te gano, sabes, porque sí que tengo esmero Calimero, rapero, tú eres el clínico, entonces tú eres como un calico electrónico No te hagas tu cocieta, te ha vuelto elegido, soy rapero, pero te tengo tu alpito Me metes el pito porque eres un marica, yo te gano, sabes que entro con tus órganos ya trafica Que te den por culo, hermano, yo te gano, aquí te parto el año en la batalla de los gallos En la batalla de los gallos tú traficas desintegro, yo trafico también con tu cerebro Yo trafico y todos los negros, tú que vas a traficar si vas al mercado enfrente de un negro Al mercado enfrente de un negro, lo siento hermano, yo creo que te supero La verdad que la tenta aquí no te vale, yo te gano, sabes, porque yo soy los chavales Joder, cómo rapea este pipí en la escuela de esos de los nuevos sensis Que dice que son buenos y fuman win, y es la favor aprendiendo de Puck y Rink Lo siento, pero te has trabado, hermano, sabes que tú eres un regalo No me gusta la gente que viene con libreta, yo te gano, puta, y te exploto como ETA No es libreta, es un monumento, como yo soy un violento Solo es atento, como dice que tan solo lo siento Como dice que tan solo lo siento, como dice que tan solo yo me estoy cumpliendo Saberando el tanto por ciento, ya estoy suelgando, hasta tirando doble tiempo 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 Chocho A ver, mi depósito Más triste 3, 2, 1, GO Cu déjalo, ves te coso Más de vuelo pero pana creo que no captas el sao Porque yo tengo chilo y te lo sueltas de grau Con las orejas que tiene este puto chaval Yo creo que el auto es lo beso del tipo, pero con down Pero con down, qué buena, tu pargelas un normal Y por tu forma de raper eres una versión de tanque crack Esto te recuerdas loco, yo te puedo destrozar La batalla exigida por la danza de este chaval Yo voy a afonarte y no jugando a las damas Tú vas de bueno, pero te mando a las damas Tú con tanto crack quieres ir un parecido El auto no toma que es chuparla al panorama Una puta mierda lo del panorama Es verdad que tú sabes jugar a las damas Pero como ves que nos digas, voy a cuando pago Yo voy a cuando pago, yo voy a cuando pago Hermano, yo voy yo cuando pago Pero tú en la esquina las dudas te ven la cara Y creo que salen corriendo Oye, creo que salen corriendo Entonces que me cuentas loco Si ahora fui con el palestre que voy a escuchar Y tú vas de puta, te cuentas a tu mami Y a ti te toco y a ti te la hacen a ti Si tú me jodas, hermano, vengo y te disloco Si digo que te mano, hermano, pues no me equivoco Hermano, tú dices que te follas a mitad Y vas de sushi por los parques Y te acabas con ir tus fotos Oye, mira Vamos ¡Qué jodas! DJ, vámonos A la chusta ¡A la chusta! A ver ¿Cómo vas a pelear atrás, gente? Tien, dos, uno ¡Vamos! 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 Tien, dos, uno ¡Tiempo! Eres una puta, en el escenario no la clavas, quieres hacer mucho chido, aquí se les tanzara Tienes algo que ver con Walsh Mahara, porque en tu barrio te conocen como el cejas con la baja Loco, es que Charo no te compara a si eres Charo de Trasado Yo no me insisto, eres un zapato, busca la espalda y te llevas la cuñada del mismo Te explico, tranquilos la chaval, y yo tengo algo tranquilo que fijar Eres un teme este chaval, es un teme porque solo tiene M, 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 A Loco, gato, preparada, patadito, es un teme, es que eres retrasado Loco, eres un chaval, tu c*** estás un teme, aguajeando desde el barrio Yo soy un defensador, te busco olas, la tema y canto No eres tan recasado que en tu barrio te llamas el cejas de Trasado Cuando he tirado de Texas y me lo dices dos veces Yo no voy a poner ti, tú no entiendes, yo soy su teme Porque tengo rocas rojas y te explico, tranquilo que comprendas Eres una p***, no creo que lo que eras Yo no es que te compras la puerta, pero no te la compras, entiendas Ah, que me encuentras brotas, llevas la derrota Rojas, claro que le tonas Ah, que me hablas de p***, si ayer tú llevabas mi corona Mira también una puerta no voy a jugar la perra de la perra, pero no lo creas que ejemplo No voy a ir lo de tu exhalado y nadie ha cogido lo que comas no te pitulo Es la durabilidad por una salida de nojes como un metro Es la durabilidad que nos olvidamos que te souls no nos podemos llevar el pecho Ah, que lo que es que se ha rayado la base Porque antes sólo he escuchado una base roja Ah, loco, es que no te comportas Mira, yo no te confundo, buena esa Va a ser loca como tu cuerpo y tu puta alma El caldo es que hablado, que es un lado de este calma El calma te ataca y tiene cintura en la cara Ah, es que no entiende, tengo la alma rota Pero la revio, solo fumando verde Loco, es que no entiende Loco para loco, eso es un deleite Ey, ellos locos te digo Vas a aprender a mí, tú estés tirando Que te tiro, se vuelve, me esté Por los gritos de ese snub, qué actitud que tienes, me Qué raro que no estés de DJ, no eres tan juez Si has visto, cómo sabes que es normal, que ya te mato Y encima primo, sabes que es normal, que ya te gano Si, tú eres pelas, pero te metes tanta poca Que eres de Ciudad Ramos Eres sol y de Ciudad Ramos Pero eres un gilipollas, que aquí yo voy a amasarte Y no hables de la ciudad, te compadre Porque vas a su primar, que me quito dentro de la jura Y la ciudad muere Al piso, cómo sabes que no manqué de rimo Encima sabes que tú eres un chiquito Pero vaya cara tienes, encima eres un gosito Me recuerdas a un conguito, pero en blanquito A un conguito, pero en blanquito Cállate pelado, es un normal, porque te saco la maripa Yo soy un cojito, pero tranquilo chiquito Que el otro día vio al chino y te vendían como viva Si ahorita, cómo sabes, te lo vengo a improvisar Cuando entro primo, sabes que te vengo a reventar No sé por qué esa parada pase, pero yo te voy a ganar Porque como soy grande, mientras tú te metes la drofa Ey, yo te metes la drofa, te dices un normal En serio, sigo con tu terminación, ¿por qué? Aquí yo te muerdo como un chacal Y a mí me llaman con paz cuando a ti me mando un dao Sí, me lo dice este texte y se hace un dao Estamos, no estamos en 2017 Pero has visto cómo es el moncolo Coño, siglo XXIX y 2018 Por favor, estamos en 2017 ¿En serio me dices eso, palmera? No estamos en 2017 Pero siguen subiendo historias al Instagram Entonces, nada, verás ¡Más o buena! Pero has visto cómo sabes que es normal que ya te entiendas Pero has visto a esta perra ¡Ay! ¡Joder! La piba con la lucra de la tierra ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a ver ¡En tres, dos, uno, tiempo! Hijo de la gran puta, ya ves que es esta vecina No puede ir conmigo, yo elimino con mis rimas Hijo de puta, ya ves la que sabe cima Todo muerto de calor y me ponen un manda encima Manda encima, claro, te aproximo con las rimas Pa' que veas, ahora mismo yo te pongo todas las minas La única putada en la batalla Lo vas a pasar peor Que la jodida hija del rey Miras ¡Eh! Sí, primo, pero aquí ya no hay reparo Tú me miras con las minas, tú mueres con un disparo No puedes conmigo, ya te fácil lo acaparo Que tú pides contra mí, pero aquí ya no hay reparo No hay reparo, lo que pasa que acribilla Para que reanjarás, mi monestro se aproxima La única putada no me mata de un disparo Porque siempre con las balas las pipas se te encasquillan Sí, primo, ya, pero la cosa ya es muy rara Las balas se me encasquillan, los nervios se me disparan No puedes conmigo, cosas raras No puedes conmigo, te lo explico, chiquito, mi cara a cara Sí, rico, ahora mismo aquí a la cara Pa' que veas, ahora mismo siempre te jode el karma Dicete el disparo, lo que pasa que no puedes Porque siempre tienes el impulso del pulso del alma Del pulso del alma o desde el pulso de la rima A mí me mata el karma, el karma siempre lo he llevado encima Joder, las gran putas en toda mi movida Con el karma encima llego a las metas en toda mi vida Pues muy bien, lo que pasa, yo tengo el arte Pa' que veas, ahora mismo esto suena siempre salvaje Tú tienes el problema del karma con la suerte Que solo confía en ellos el más cobarde El más cobarde suerte con cobarde No pueden conmigo, voy la muerte, tanto no reparto arte Hijo de la gran puta que estoy Casey Tú vienes a resaltar arte delante de Casey Casey, lo que pasa ahora mismo esto tal que ni ya no hables de Casey Que no estás en el círculo de la vida Para que lo veas, ahora mismo te lo tiras Y la muerte se aproxima con llamadas perdidas Sí, llamadas perdidas yo creo en vírculo El círculo de la vida, te quito la vida en este círculo Hijo de la gran puta que te vas muy pronto Yo soy un fiel, soy la fera y gano este rondo Rondo lo que pasa, cara mismo yo te gano Si la vida te acribilla siempre subiendo con el daño Cabe tanto de círculo que en tu nacimiento Tú naciste de tu madre, se ve yo que siempre te he enterrado Yo, yo, yo Ok Yo Ok, 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 ok Un poco de ambiente, luego menos arriba Yo, 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 yo Hermano, no me jodas si yo vengo a dejar sello Tú quieres hacerlo ello Deja que ahora mismo le tengo sin sello A ti te joroba, seré un mal camello En fin, una rima de mierda Así que con vosito podré contestarte Se te ha quedado el pelo después de hacer el viaje Del cudo salto, quito feliz pa' un grande Feliz pa' un grande Feliz pa' un grande En serio, a eso tú quieres contestarme Pero me parece que ahora te voy a joder Yo soy nena y propicio tu cabeza por primera vez Mira hermano, si cuando me concentro No puedes hacer lo mejor que yo en esto Primo, has venido a este encuentro El camello es ver gris porque se te mete dentro ¿Por qué se te mete dentro, cabrón? En serio, tú quieres hacerlo en el patrón Tú eres ver gris en la improvisación Ya que comes cierta, pero por dimensión Lo que te tomo es tu corazón, maricón Y lo voy a hacer en esta misma ronda Claro que es hipergris en el patrón Tus colegas son llenos de apuñales y se conforman Con que los sociales se conforman Tú quieres hacerlo, pero el seco es negro Claro que te atraso A más de corazón, fuerte o paso Ya que dentro de su instante Estoy marcando los pasos Pero mejor aparta Si tú eres un marcapaso Yo te marco el paso Y el de Marta De Castillo Te mueres primo Te linteras con el frenillo Te linteras con el frenillo Tú quieres hacerlo y tú me hablas de Marta del Castillo Esto es Castillo, primo Pues no subestimes al rey cuando va vestido de campesino Tú no puedes ser el rey Mucho menos si estamos hablando de ser tristylers Persúme de la fortaleza de tu castillo Pero soy el aire que tira tus nches ¡Vamos a ver! 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 levantar la cara. Todos sabemos que la batalla no la vas a ganar, camarada, así que al menos puedes conocer la sala. La sala, pero tú sacale todo el provecho. ¿Sabes lo que pasa? Que te está atacando al peso. Te dices que me vas a partir la cara. La batalla no ha acabado, así que no lo des por eso. No lo des por eso, quedo satisfecho, chavales. Sabes que te vaya a tu pecho, también en instrumentales. Fardas de pecho delante de los chavales. Tu pecho vale lo mismo que el de Rebeca Linares. Que no te vecas Linares, pero ya te pasa. Verás como Nari sube leve, sobrepasa. Creo que tu pecho ha tenido poco valor y no lo ponen salvado. Ha sufrió cáncer de mama. Cáncer de mama. Tu madre la tenía y la teta te la daba. Imagina lo que te quería. Eres una mierda desde el día de la guardería. Esa lima es una mierda, por supuesto. ¿Saben lo que pasa? Que la teta me la daba. Acá estamos tontos, sabes que yo te lobo. A ti no te la daba, me ha criado entre lobos. Pues qué padres más raros. ¿Por qué los habían desfilado? Este pavo, perece y saratumba. Esto no es una batalla, es el colocón de furia. Espera a ti, que este rap perece de primera. Este rap perece de mierda, parece ser desespera. Dime que es peor, dime que es peor la mera. Tener demasiado pelo. O padres que no te quieran. O padres que no te quieran. Con la mentira de mi nación te lo explico en barrera. Tu familia era drogadista, parguela. Decías comete el coño sin ser Belén Esteban. Sin ser Belén Esteban, pero voy a joder. Verás que yo te monto el emo, el gallo que sabes lo que pasa, que yo te voy a joder. Lápido y bien con tu nombre, pero muy mal el nivel. ¡Pieco! Pues vamos con la siguiente batalla. Dale. ¡Vamos, popes! ¡Viva el popes! ¡Viva el popes! ¡Viva! 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 Empiezo con la rima y esto sin igual Empiezo con la rima y esto sin igual Quieren hacer algo que os voy a detenestrar ¿Habéis visto la nariz de ese chaval? Si con los agujeros que tienes es el túnel de Chapo Guzmán Preparada en la primera, preparada en la primera Y este puto rapero sí que es un parquera Y ya me elevo en modo Dios Me llama el solomón porque en la batalla te estoy partiendo en dos Mira, gallete, sabes que esto se exhibe Voy a demostrarlo, voy a ser los pibes Voy a ser los locos, te voy a dar un clídex Tú eres el Goku, loco yo voy el jidex Un clínex papá, un clínex papá Lo que usa tu padre es para traficar Y aquí te enseño el lema Me pronto a contra tope, junto en un problema Un problema, tú que dices nena Loco, la verdad vas a pedir clemencia Que me gane a mí este parquera Es como un religioso intentando negar la ciencia Pegar la ciencia, eres un tonto Y yo aquí rapidito te lo muerto Y aquí te lo hago con afán Te gusta la ciencia, lo natural Mira, esto soy cabrón La verdad yo soy tu padre, pego con el cinturón Sabes la gracia cabrón Que yo no soy estrella, pero tú eres un platón Yo soy un platón, el tope ya te tía Sí, te voy a partir las rodillas, el tope ya te tía Tus braques son de la chatarra que recoge tu familia Es verdad, mira yo te suelto Mi familia no está en este evento Sin embargo me han ganado con esfuerzo Y a ti te botaron en la basura del gobierno Y aquí yo te gano con afán Porque sabes que el tope tiene estilo al improvisar Su padre no está en el evento, chaval Porque están en Bolivia, al otro lado del mar ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bravo! 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 ¡Tiempo! ¡Tiempo! Es el ticket, el más puto malo del evento Así que dijo que lo pillo en el reviento Yo soy el más profesional en este evento Porque con el más malo doy el jodido 100% Sí, das el 100% y te reviento Y esas zapatillas en los pies parece el bloque de cemento Si quieres te lo cuento, loco Si es que tú en este evento sí que te quedas en el intento Oh, en el intento No estoy intentando llevar porque la verdad Sabas, tengo tanta calidad que te meto, cabrón ¿Quieres este evento? Te reviento, te lleno de cemento ¡Tiempo! Si quieres actúeca Lo que pasa, cabronazo, es que ya no sientes las piernas ¿Quieres hacerlo conmigo? ¡Tiempo! Creo que te tiene la cabeza Improvisando, hijo, que te vano con la métrica Yo te estoy matando, te estoy enseñando técnica Te estoy humillando porque no van a sacar réplica No siento las piernas, eres Rambo con la pérdica Eres Rambo con la pérdica y te salto Lo que pasa, cabronazo, es que recitra un infarto Eh, gilipollas, yo te lo como esto Soy Rambo, pero porque en la cara te disparo Hey, tengo skill, te voy a pasir en esto es free Te voy a demostrar en la verdadero de Madrid El mejor de tu país, yo pienso más skill Tu corazón va más rápido que alas de colibrí Alas de colibrí, si tú te las comes, brother No me toques los cojones si es que te reviento Las alas de colibrí, las hiciste, las hace... Las comieron siempre ¡CIEMPO! Venga, chavales, una mano arriba Todos, todos, todos Haga el bullying, joder, venga Sabes que lo hago y te reviento al momento Porque lo que digo va a ser tu puto lamento Sabes lo que pasa, que te lo digo, hermano Para mi verano será tu frío invierno Pero vaya mierda, este pavo se distrae Tú no puedes conmigo, este pavo ya se cae Si por Dios, esta batalla es lo más importante de tu vida Me parece que lo pones hasta en tu currículum vitae Vitae Sabes lo que pasa, que te vas como un polibarda Y de la pista mana Así que te lo digo y no te hagas un guaperaconso Que lo único WhatsApp que tienes se llama Momo Oh, que se llama Momo Pero tú no eres un artista Siempre en la pista te deformo Al final puse trastorno Querías ser Michael Schumacher Y eres Fernando Alonso con un par de trompos Un par de trompos Sabes lo que pasa, broda Que tú eres un hacker Porque acabas en coma Y te dejo en punto Que soy el mejor del mundo Y tú, sin embargo Te vas a ir en unos cuantos segundos Ay, ay, ay Que sigue, 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 sigue Más primo Manos por arriba Que se le acaban los latidos Este pavo creo que ya no puede conmigo Te dejo en punto o en coma Pero tu nombre es puto subversivo No, esconde Te queda claro Sabes que lo rico y te lo mato todo Y te lo traigo hermano Pon en home Y me lo dices escoria Porque tu mayor logro Es el home a la victoria El home a la victoria Ahí voy a llegar Después de matar a la instrumental Esa escoria A mi ya no me para ni de coña Tú no tienes calla Tienes al detalle Toma trayectoria Qué trayectoria Te la meto en el recto Es trayecto perfecto Y tú eres un insecto Tanto que te piso Y te pasa el nicho Tú como mucho El guion del bicho El guion del bicho Más primo Seguramente que este Cabrón se vacila Yo vengo con este equipo Pa' ganar esta partida Es un juego El equipo al que gana Mira las hormigas Y le... Poooo Máblame las hormigas Jivo Jejejec Manos, 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 manos Está aquí en los höros manos No se tu nombre te lo digo de verdad Pero por tu cara me parecen buen chaval Sabes que ahora mismo la batalla es tan jodido Vas del París porque eres un bendido igual que Niphan Te hablaste de Neymar porque yo tengo su talento y lo que quieras o eres un puto excremento Sabes porqué soy Neymar Porque callo bocas Y lo demuestro en cada puto momento Mira cabrón, sabes yo lo hago perfecto No lo haces al momento, pero tú callas Yo te la callo con sedento Así que bro, mi rima es perfecta Claro que es como Neymar, porque le prego mis vueltas Eh, claro que mis vueltas Yo soy reviento, eres un puto Tío, si lamento, yo te mato en el momento Yo tan solo te reviento Mírame, te estoy follando, pero de un modo lento De un modo lento Sobre esta instrumental que es rápida Sabes que la mi rima ya es rápida Eres como el señor mal, porque no eres buen chaval Y nadie del pueblo va a tener dinero Pa' comprar tu lápida Dices que tengo cara, tengo el chaval Y después me dices lo contrario No eres retrasado, yo aquí soy el sicario Y te voy a reventar con este estilo estrafalario No eres el sicario, hermano, pana Pero yo soy el que te hace la corbata colombiana En serio cabrón, yo te delimito Hablando de los Shipsos, tienes la inteligencia de joven Shipsos Eh, cállate mío, te voy a explicar una cosa Dentro de esta rima buena, prosa me vas a... Doler, no me puedes joder Sabes por qué nunca viste los Simpsons Porque era a la hora de comer A la hora de comer Pero eso que tiene que ver Sabes que ahora mismo tú ahora ya vas a perder La verdad Que era mismo niño rata Corbata colombiana Ahora tienes los huevos de corbata Eh, ¿qué me hablas de corbata? Te meto este peaje Tú quieres competir, pero negro Te marco el viaje ¿Qué me hablas de corbata? Eres un puto niño rata Una arrapata Que en su vida ha vestido en traje Ha vestido en traje Pero tú eres un parkera Sabes que ahora mismo, tío, vengo Y tú eres una nena Eres una mema Lo siento Te metes en un problema Estas metrical de mierda Hoy te a las polas de cualquiera Que hablas de cualquiera Crema que te desencena En tus venas Tiena tan solo te envena Y lentamente Quieres competir con esta crema Y este coeficiente Eres un delincuente Yo tengo mi expediente Y diagnose ¡Tien! ¡Tien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahhh! ¡Creo que podría matar a este Demente! ¡Tete es un delincuente! ¡Se llama CBC! ¡Porque nadie lo recuerda! ¡Pusicalmente! ¡Ay, ay, ay! ¡Eres malo mi pana! ¡Me llama Demente tontito! ¡Demente cerrada! ¿Entiendes? ¡Eres malo! ¡Tete es! ¡Demente cerrada! ¡Pero te hablo elogente! ¡Lo siento! ¡Yo no me he hecho la caña! ¡No hables Demente cerrada! ¡Si tú vas a decir que existas arriba España! ¡Ahhh! ¡Falsa de mierda! ¡Venga de la guerra! ¡Y se ha vestido a la caña! ¡No, no, no! ¡Tú no eres mi colega! ¡Tú eres tonto! ¡Eres retrasado! ¡Es que me creas! ¡Eres la caña, colega! ¡Tú no eres la caña! ¡Totas cañas las rellenas de crema! ¡Ahhh! ¡Es que te voy a matar! ¡Es que no tiene ningún sentido! ¡Deja de pescar! ¡Ya lo que son las cañas! ¡Le arrucas! ¡Y tú te comes mi caña de pescar! ¡Tenle cuentas! ¡Tenle cuentas! ¡Tenle cuentas, colego! ¡Tú no estás muy gordo! ¡A mí te usan de cebo! ¡Eres tonto! ¡Y encima eres nulo! ¡Te usan de cebo! ¡Sí! ¡Pero para empezar sí nulo! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡No eres amenaza! ¡Eres tonto! ¡Eres feo! ¡Qué coño te pasa! ¡Que yo soy el cebo! ¡Qué coño te pasa! ¡No soy el cebo! ¡El que tiene las batallas de carnaza! ¡No! ¡La carne me la pongo directamente! ¡Ay! ¡Este sube mente! ¡Claro! ¡El dios te lo empuaja! ¡Tú estás blandito! ¡Tú eres el pobre ponja! ¡Que la carne me la pongo directamente! ¡Di algo que no sepa toda la gente! ¡Eso le estaba claro! ¡Eso es la evidencia! ¡Igual que yo gano! ¡La competencia hay competencia! ¡Vale! ¡Oye! ¡Voy a ir al saco! ¡Le voy a decir algo que no sería la gente! ¡Que ha ganado a tu padre! ¡Ay! ¡Eso no lo sabía la gente! ¡Ay! ¡Eres un hijo del este! ¿Qué le cuentas pedazos de un bolo? ¡A mí me va a doler! ¡La intercambiamos por un paquete de mal bolo! ¡Eres tonto! ¡Te vas a quedar solo! ¡No te tragas solo esta! ¡Te tragas la de todos! ¡Qué coño! ¡Oooh! ¡Yo venía aquí! ¡Esto de aquí para pagar 5 euros! ¡Mira! Mira, yo aquí sigo rapeando, mira te matas Lo que tú llevas de gote son los dos euros que yo me he ahorrado Me han salgado de la mierda, ya que sigo las inferencias Que me pongas a rapear delante de mierda, como se da de brote, pero juro y con fallecencia Mira, cabrón, en serio por eso yo llego y te domina Yo rimo y luego te aniquilo Has copado dos veces con la tierra en el camino Pero que dices, eso es no esante, cuando lo haces no hay que tener la suerte en este sangre Estoy satisfecho, aún no se lo han hecho, estos son pocos de hambre Mira, me mando a la mierda, hasta la polla de la discriminación de las piedras Tenemos sentimientos, coño, a la mierda Pero siempre lo recito, me he tomado la mierda, me he tomado la mierda, me he tomado la mierda, me he tomado la mierda Eres una mierda, pobre ve y te cara a la mierda Eres cuarto, pedesfato y mito, tiene granito y peregrinas a la meca Dos patrones te ha parado una piedra, eso no lo hace nadie Una piedra como yo sí, que sube hasta el aire A ver, cacho brota, que la mierda si no siento mierda a pesar que flota Lo quiero decir varias veces, pero es que no me da solo con esta derroca Claro, en verdad, que la mierda flota, ya lo sabes tú cuando comes la compota Flotando por la sopa, puto asco, la derrota Eres un payaso y no me amanas, compota, me está gritando por pena toda tu manzana Eres un gusano porque te has metido dentro del panorama Mira, filimonia, he pagado tres euros y me comen la polla Me he hecho una mierda y te estoy reventando Y subo con el panorama alto En el calle no lo escribo, yo lo hago con incantivo El cerebro te mete de más rápido, los míos es el mecánico, tú no muy efectivo Quieres juond windows, quiero un gusano y se volto Mierra, fiel, 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 fiel Quieres que puedo, de momento, tres, dos, cinco ¡Mierda! infeliz Cprovis, merí, mí Ve que yo fui por el cero Por el cero Aúele de F staff Andонеñas! Primo ves en su estilo Ojalá no v possesses un anticonceptivo Cerca para hacerla de alguien tu nombre ni digo Milkas me hace un incentivo Muy incentivo Bueno, primo en esto te aniquilo La verdad es que no tiene mucho sentido No es que no tengas sangre, que te imita todo tu estilo Yo tengo mucho sentido Y tú mejor vete a tu barrio De las tiras de sicario Y cuando vas a cobrar tras el pago Lo cobras en sentido contrario En sentido contrario Pero bueno, yo te lo dejo claro En cambio, tus padres son como China Porque su sentido era un poco descontrolado Era un poco descontrolado Tu familia aquí son chinos Agrupados en todos lados Es difícil no encontrarlos Hasta sin GPS el secuestro desactivado Bueno, pero yo soy mejor Porque tengo sido también la fluidez Tus padres eran chinos y te multaron Porque con esa cabeza ocupas como tres Es lo mismo Tú eres como un chino Es lo que eres por el capitalismo Chicos Te voy a invitar luego a pedir tu chino Pero vamos ¿Me vas a invitar a pedir tu chino? Eso está genial Lo que pasa es que eres tan retraso mental Que nos te han enseñado Que las trampas no van por detrás Oh, las trampas no van por detrás Y la mancha donde la vas a encontrar El nacimiento no va a funcionar Tu madre lo dejo en piso Y mira, ¿qué pasó al final? ¿Qué pasó al final? Pues el final es que te vas a marchar ya Porque tu tiempo ya ha durado bastante Así que vete para adelante Un aplauso ¡A tiempo! ¡A tiempo! ¡Losimos tira! ¡Hace el tiempo! Empiezo yo porque esto es para mi enficio Y va a enseñarte cuál es tu sitio Hermano, voy a empezar a acabar el precipicio Y aquí siempre estarás tú, les dejaré adonios al principio Si es de calle, si eres hoy, si hablamos de dormir En fin, aquí soy Simón Floyd Sabes que eres yo y yo y Franco Yo visito el gobierno Cualquier, el tuyo banco Vale, pero mira que te digo, crack Es normal que no me padecimos con la calidad Tengo habilidad, hermano, a la vez me voy a dar a placer tanto Tú eres un caíno más Eres un caíno más, hermano Porque sabes que el republicano no me han sacado Pero digo, sabes, soy la caña Yo te jodo como quieras Calarme, seré a tu mano, yo la faña Sí, pero mira, no, Carlón Ha visto como yo parco la esquema Me meto bien, me encadamco mi patrón Y me baño la caña a su vela Y traigo todos los problemas Anda que te calles, a verlo, hago bajo diez Te voy a joder y tiro ya la flecha Eres un cabrón, siga el patrón Porque es ideología de derechas Ideología de derecha Pero es normal que aquí la pierda Me tengo en el pensamiento, perda Si te voy a tumbar el rap con un crochet de izquierdas Pero que dice su normal joder Ame tiradas de mano, que seas fijo ¿Eras mi hija del chalet? Te lo digo, estoy esquivo Ese típico hijo puta que critica Que tengan un par de metitos No, yo no critico nada Pero asisto, pana, como eres un chulo No critico que tengan hijos chulos Lo que critico es que tú puedas tener alguno Te lo digo, sabes, es verdad Sabes, hijo puta, que lo hago Pero que lo que quieras cablo No eres un cabrón Me compraría sensación surrogata Como a Ben Ronaldo Tiempo ¡Nos queda solo una de las m... ¡Mamita arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Mamita arriba! Unas manos en el aire Tres, dos, uno Tiempo Venga, sabes que aquí empiezo Que sin el 굴 lauder Como siempre, hijo de puta Sabe si aquí no me da igual Pero claro, sabes que debajo del aire, he pedido una mano pa' mí, no pardo nadie Él habla de mi embarque y del cool louder, en cool louder solo me cuento a tus padres Tú que me cuentas, tú que me cuentas, es tú donde revientas, caldo de brazos Que sí, que vale, que tú eres el más chulo, como siempre hijo de puta te la meto por el culo Pero qué pasa, sabes, yo no disimulo, hablas de mis padres cuando conozcas a los tuyos Pelazo es un normal, hay una rima típica y química que lo suelen soltar No soy el más rudo ni el más crudo, quiero en la rima su más duro de matar Oh hermano, pero mira qué cabrón, sabes que aquí vengo yo, te meto la lección Y es que soy tan bueno en esto del hip hop, que me voy a saber si me arribo de hip hop No se le he entendido, no se le he entendido, amigo no se le he entendido Lo lamentable que vengas a una batalla y no te quieren escuchar ni tu padre ni tus amigos Oh pero tranquilo, sabes, ya te parto, como siempre hijo de puta yo te parto como un rayo Y es que la verdad, sabes que yo nunca fallo, se va a ver que así quieres polla que no se note tanto ¿Tanto? Tú eres un tonto, sabes que no hay tanto, porque yo lo hago ronco Tú que me encuentras te daño compadre, rayo, yo te daño como rayos en manos del aire ¡Tiempo!